Hacían churros al paso y lógicamente cuando la gente dejó de pasar por el aislamiento, se terminaron los churros. ¿Qué hicieron para reinventarse? Empezaron a hacer comida mexicana, le sumaron el toque de los tacos para lograr pasar la pandemia. De Barrio, cuarta temporada. Edifite sigue recorriendo una Buenos Aires cambiada por la pandemia para mostrarnos cómo se adaptaron los locales gastronómicos. El taco se come con la mano, el churro se come con la mano, los dos son al paso, tiene que ser rápido, tiene que ser como algo. Y ese día creo que fue donde realmente nos dimos cuenta de que podía haber una buena relación entre el churro y el taco. De Barrio, cuarta temporada. Con Edifite. Este fin de semana en todas las plataformas de TN.